de ahorita del offset vamos a ver si está en la postura que debe estar contra mario que usa un joker vamos a ver bastante estar interesante esta pelea y pues comienza la match mario con joker y coqui con roy y pues estamos viendo los swings que tiene coqui con roy estos son unos swings muy fuertes la less trap que tiene coqui de hecho con roy es muy buena lo he mostrado mediante el torneo y pues vamos a ver qué podemos hacer mario con joker muy buen bújalo con firms excelente lo mantiene ahí en el cuidado con las balas de hecho las balas de joker son free free landing ya que puede caer como sea hasta con un backer con un fair y estamos viendo a mario cuando la sorpresa muy bien de parte pero hoy el día muy bien de parte de coqui con ese óptimo coqui jugador muy consistente pero estamos viendo mario también aquí que está haciendo de su parte un fteo de parte de joker cuidado con las balas parece que coqui ya se está adaptando a esa bala de que tira mario con el joker quien le puede dificultar el regreso pero porque parece que se está adaptando a eso y muy buen fteo de parte de coqui en el extra pues miramos que mario se está desesperando un poco pero muy bien hacker y pues joker que es un poco odiado en la comunidad por el arcín estamos viendo a a coqui que se está adaptando muy bien aunque tenga arcín aunque tenga la mayoría de gente cuando mire al arcín se hace para atrás pero miro que coqui siempre está ahí queriéndoles muy bien muy bien ese counter aprovechando aprovechando arcín vamos a ver si mario puede ver la sorpresa se mira muy bien la match muy bien aunque se mira con 92 por ciento joker puede ser mucho daño cuidado con ese parry into tilt muy buena de parte pero el spot dodge castigando el grab pues estuvo intensa la match de hecho muy buen de parte de coqui muy bien jugado de parte de mario están demostrando un buen nivel de hecho escuchamos a la gente apoyando a mario ya que está de parte de honduras acá vamos a ver si eso le da la suficiente fuerza para oponerse a coqui y el top 2 de team warrior de guatemala y pues miramos comenzamos en battlefield parece que a mario le gusta jugar en battlefield no sé cómo le va joker en battlefield en sí pero miramos que coqui también no sé si puede seguir los strings más fácil aquí con con roy pero bueno miramos a mario que se le está adaptando un poco a coqui se está desesperando un poco con ese dash attack pero bueno coqui aprovecha eso y un site bien necesario es suficiente para tomar ese stock en 80% vemos como mario le ha aguantado un poco más a coqui que los otros enfrentamientos que ha tenido acá es joker en efecto sí sí es joker y ahorita puede ser que cuando tenés la desventaja el arsén puede salir más rápido lo puede aprovechar muy buen backer de parte de mario pone even a match y buen counter debe de aprovechar ese counter ya que sale en frame 3 y casi no te deja vendido de hecho buena mario jugando contra coqui segundo lugar que ahorita están las losers están los losers los losers hay un mula de offset con juanca para quienes no saben por qué está jugando el que pierda de ellos dos se va para casita para el baúl down tilt de parte de joker buenísima 73 por ciento conquiste problemas podría haberle afectado la pérdida pasado no o será que no conoce el macho pero mira esos combos backer bueno con la gong usando las pistolas de manera correcta spot touch no es suficiente como son cuatro golpes no va a funcionar hace el grab en el edge jump the get up queda tranquilamente en el centro la presión uy lo vuelve a agarrar back throw va a ser suficiente o no quiere hacer el backer no conecta casi sale arsén acción está muy cerca pero miramos al jab a backer coqui un poco consistente conectando eso y si te lo conecta en el edge va a estar muerto como te conecto ese backer ahí ahí es la que o ahí es la que o vuelve pero van a matar tiene que hacer un dato que hay que recordar que con roy hay que estar cerquita para pegar en el sour spot de la manija de la espada de la manija de la espada en la manija de la espada es como es lo contrario a Mark a Mark es en la mera punta de la espada y con Mark es en la mera manija y vemos ese counter de parte de Mario excelente usándolo ya que ese counter casi no te deja vendido 5 frames y luego lo vuelves a tirar aparte de que tiene un hatebox gigante muy buena ese spike coqui no se lo esperaba y la gente se hypea en San Pedro Sula Legacy escuchamos Mario Mario Gaming with Luigi llevándose con ese spike inesperado fue de la nada salió de la nada buenísima de parte de Mario haciéndolo sin ningún momento que pudiera esperarlo estaba jugando bien calmado déjame decirte porque Mario usa bastante el downbeat hace bastante el combo con trackdown pero no lo estaba haciendo ahorita estamos viendo que o sea el meta del Joker en sí es usar muy bien el counter y eso es lo que está haciendo Mario en esta match está usando el counter para sacar el arcín más rápido y pues estamos viendo que se la quitó de las manos a Coqui con ese spike y bueno a ver van 1 a 1 esta match parece que Mario quiere dar la sorpresa del torneo lo vamos a ver ahora vemos ahora estamos en el 3rd game mira miramos que Coqui le dio Pokémon Stereo para Roy pero fíjate está usando a Roy no está usando a Fox si está apegado a Roy parece que uy cuidado uy nice miramos a Mario que está muy jugando excelente la verdad Solarsen Solarsen está en la orilla puede ser dinófono uy no hace el 2 frame Darier Singh Mario con ese downer no conecta buen suato hace parte de Roy lo espera hace el chase son 4 golpes el side B otra vez tomando creo que de hecho en este set Mario ha perdido como 4 vidas con ese side B levantándose con el Noble Maguero y Poco ya aprovechando eso el Orsen va a salir dentro de Poco lo logra sacar hace bien el gusto del down B no puede tener off-air de parte de Porky uy buena Koki ese backer de parte del Joker con Arsene es demasiado bueno sí 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 miramos a Koki que está jugando un poco más paciente en el juego pasado Koki estuvo un poco más encima de Mario pero ahorita veo que solo está jugando a la paciencia y muy bien parece que ese fue un Miss Input de Mario hizo el side B el OB al revés y por eso fue que lo castigaron pero bueno en el smash tiene que ser preciso si no pasa eso cuidado casi la hace fuera del save puede ser puede ser miramos a Koki que está jugando demasiado save ese side B casi toma la vida de Mario Mario está desesperado un poco mete el counter muy buena opción aprovechando el Arsene pero ya le queda poco a Arsene pero vamos a ver si Mario puede ser el comeback hizo el comeback en la pasada lo puede ser ahora el fair como moleste ese fair doble fair escuchamos a la gente apoyando a Mario vamos a ver si le da un power up back air momento trágico momento puede ser el side B suficiente bien de parte de Koki el side B fue el verdugo de Mario en esta match casi toda la stock se la quitaron con side B exactamente 2-1 para este match felicidades para Koki logra salvarse ahorita está en la luce of the run logra salvar todo para Mario pero lo hizo súper bien en este momento sale bastante bien el juego para poderle sacar un match a Koki así no es así no más muy buena match de parte de Mario pues oponiéndose a Koki que es el top 2 de Guatemala y ahora pues vamos con con Cristian va a hacer una entrevista aquí con Koki y Mario que acaban de ser los autores del juego pasado muchas gracias a Cristian muy bien después de un arduo entrenamiento muy complicado y al final pues en la lucha tenemos a un ganador y a un lamentable no ganador presente aquí Koki desde Guatemala mi hermano ganaste a un hondureño Mario que ha recibido mucho ruido por parte de los mismos catrachos si la verdad fue un match bastante intenso un buen jugador la verdad buena match felicidades y aún estoy sorprendido por el match que tuve anteriormente esa pérdida me dolió un poco pero no importa vamos a seguir adelante vamos a darlo todo a forzarla y vamos a por el premio a por todo te quieres ir con un premio para Guatemala yo no me voy con las manos vacías eso seguro esa actitud en general Mario recibiste mucho ruido por parte de tus amigos por parte del público en general que te pasó no simplemente agradezco a todos por el apoyo lo agradezco mucho pues entonces yo no tengo la habilidad de practicar porque yo no tengo switch entonces yo juego por así cuando hey Arman quiero jugar entonces yo le digo juego ahí entonces con eso pues estoy sorprendido que puedo lograr ese tipo de pelea contra un top de de Nicaragua perfecto bueno imagínate un buen resultado estuvo reñido contra Coqui eso que lo que mencionas no tenes un switch en casa pero aún así eso significa que si lo tuvieras el entrenamiento fuerte te conseguirías una una buena victoria muchas gracias y felicidades por participar excelente nos estamos viendo continuamos gracias